Continúan los resultados operativos de la Policía Nacional con el fin de contrarrestar el delito y proteger el derecho de las comunidades. En el departamento del Caquetá fueron capturadas 16 personas por la comisión de diferentes delitos. Logramos la captura de 16 personas por los delitos de hurto, acto sexual con menor de 14 años, inasistencia alimentaria, tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar, en el tema del acceso carnal violento agravado. Además se recuperó un vehículo y una motocicleta avaluados en 104 millones de pesos. Se incautó un arma de fuego ilegal tipo revólver y 13.715 dosis de estupefacientes. Destacamos el desarrollo de dos diligencias de allanamiento y registro al igual número de viviendas en Florencia y El Doncello, las cuales eran utilizadas para comercializar alucinógenos. Durante los operativos se capturan cuatro personas e incautaron cloridato de cocaína, marihuana y elementos que utilizaban para expender los estupefacientes. En Florencia se capturó un hombre conocido como Brian, actor recurrente de hurto, utilizando diferentes modalidades delictivas en Florencia, especialmente el raponazo y atraco en motocicleta. De igual manera, en El Doncello, un hombre que hurtó el celular a una mujer mediante la modalidad de raponazo fue capturado y se inmovilizó la motocicleta de donde se transportaba. Las dos personas capturadas en Puerto Rico y Cartagena del Chairá presentaban orden de captura vigente por los delitos sexuales. Uno de ellos aprovechó la confianza de la familia de la víctima para ejecutar afectación a la integridad sexual de una menor de 14 años en Florencia. Estos hechos ocurridos el año anterior. El otro capturado accedió sexualmente a una mujer de edad en el municipio de Ascliciras, Huila, el año pasado. Estos operativos contribuyen a la protección de la vida, la honra y bienes de las comunidades. También a la contención de los delitos, protegiendo así a las comunidades. ¡Gracias!